Todos los presentes, somos SOS con los trabajadores de la salud de Antioquia y del país. Estamos con Anto, Antioquia, La Junta, Antioquia, Penaltrase, Antioquia, ASMETRO SALUD, ASMEDERAS, CINFRA IMSU, CINFRA, Hospital General de Medellín y otras organizaciones que nos respaldan. Los trabajadores de la salud, desde la promulgación de la ley 7.1993, que creó el actual sistema de salud hasta la fecha, que hasta la fecha rica en Colombia, comenzó la era de esclavitud de los profesionales, auxiliares y trabajadores de la salud en nuestro país. Esclavitud, así lo llamamos. Desde 1994, con la transformación de los hospitales públicos y de empleados sociales del Estado, se acuñaron dos frases aterradoras. Reestructuración hospitalaria y flexibilización laboral, dando paso al despido masivo de los trabajadores del sector. Una masacre laboral sin precedentes en todo el país, una amarga experiencia de lo que este modelo de salud trajo, desde el punto de vista laboral, para todos nosotros, en perjuicio de nuestro desempeño profesional, nuestra vida familiar, nuestro rol social, afectando de manera muy negativa los proyectos de vida de muchos de nosotros. Han sido 30 años de oprobios, abusos, humillaciones y explotación que aún no terminan. Los derechos consagrados en la Constitución de 1991 dejaron de aplicarse para quienes hemos laborado en salud a partir de ese momento. La vida digna, el trabajo decente, el derecho de libre asociación, el derecho a la salud, a una pensión, entre otros, se convirtieron en una utopía para nosotros. Los alcaldes, alcaldes, gerentes, administradores de hospitales y clínicas se apropiaron de formas de esclavización, tales como OPS, órdenes de prestación de servicios, cooperativas de trabajo asociado y las autodenominadas agremiaciones sindicales. Para evadir la relación laboral y los derechos de los trabajadores, burlándose socarronamente de lo ordenado reiteradamente por la Corte Constitucional. En varios años, sobre la obligación de vinculación laboral de los trabajadores, no se construyó sobre lo construido, se arrasó todo el sistema nacional de salud, los puestos de salud, los centros de salud y muchos hospitales de los municipios desaparecieron definitivamente. Se despidieron las parteras, se despidieron los promotores de salud, se acabó con el sistema que había logrado un avance importante en el tema de la salud pública. Honorables y ladrones, no queremos que se repita esto nuevamente. No puede ser la argumentación que para lograr un sistema de salud viable y sostenible, sea necesario continuar con la esclavitud de los profesionales, empleados y trabajadores que prestan estos servicios, como sostienen algunos opositores de la reforma. El proyecto de la ley 339, que hoy está para discusión en la Comisión Séptima, se hace necesario y es absolutamente imprescindible. Les pedimos revisar el artículo 45 del régimen laboral de la CICE para poder entonces establecer aquí claramente la prohibición de la tercerización laboral en el sector de la salud. Todos los trabajadores de la salud son visionarios, todos. Para finalizar, estos 10 segundos, muchos de los que han estado aquí hablando y los que van a hablar dirán que una reforma a la salud que haga del derecho fundamental a la salud es una realidad y el trabajo decente para nosotros es una realidad, es imposible. Pues si lo imposible, nosotros queremos contra todo lo posible, lucharemos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!